Hola, ¿qué tal? Todo tu amigo Renault Head y estoy con otra canción más. Este tema se llama 15 besos y pues espero que les guste. Denle like y compartan. Ahí le van mis niñas. Dice... Mi vida volvió a la normalidad desde que por primera vez te vi. Tus fotos me obligaron a quererte. Esa boquita que tienes no se ve en ninguna pared al moverte y sonreír. Estaba a punto de querer llorar por no poder tener cerca de mí. Tus ojos que me dan calma al mirarte. Y la más fina obra de arte empité con tu belleza. Mil gracias por existir. Quince besos te daré cada minuto grabar en tu piel. Hice el recuerdo, disfrutar ese momento. Recordarte que te quiero y en lo que habías soñado exactamente para mí. Tu voz del planeta me hace salir. Un largo viaje me haces emprender. No entiendes que sin ti me vuelvo loco. Y eso ocurre si fuera poco. Se ha vuelto mi pasatiempo. Se ha vuelto mi pasatiempo. Solo estaré pensando en ti. Quince besos te daré cada minuto grabar en tu piel. Hice el recuerdo, disfrutar ese momento. Recordarte que te quiero y en lo que habías soñado exactamente para mí. Lo que habías soñado exactamente para mí. No entiendes que te quiero y en lo que habías soñado exactamente para ti. Lo que habías soñado exactamente para mí. Amén.